Hoy se va a hacer una actividad muy buenísima ¿Y eso qué? Ya están preparando ¿Ya? Ya lo vamos a vestir Si es cierto Como jodiendo con dolor se me encarnó una uña ¿Cómo así? Se me encarnó una uña Pero es que de la mano o del pie Sí, me duele Sí Ay, como duele así Y ponerte a pensar de que si te agarran ahí para que eches una tu parrandeada Y te aprieten la mano Y te aprieten la mano Híjole A ver, tiene que aguantar ¿Dónde está? Vamos a ver ¿Dónde está? Ah, qué calor Ah, híjole Son iguales, ¿verdad? Sí Así es Son iguales Hay iguales Sí Zóculo, contame ¿Y de qué te vas a vestir? Ah, yo me voy a vestir de De mimo De lulo Ellos se dicen mimo Esos que le hacen a ti, ¿ves? Porque eran jalando Y no jalan Nadie Es que Es de un rockero Ah, sí Es de un rockero Que coche amigos Que esto va a ser una gran controversia Porque aquí estamos diciendo Que nos vamos a vestir así Pero no vamos a andar así No Eso es para que ustedes digan Ah, el que andaba con esto y esto Es tal fulano Y no No Ahí sí que Va a estar eso Pero bien Perrón Sí, siempre tiene que ser secreto Ah, por eso ¿Para esto? ¿Para esto? Ah, por eso ¿Para esto? Pinta labio Ah, lo van a pintar No Mira, ven ahí No, hombre Ah, ven Y ahí sí que yo Yo me quedo en la duda ¿Quién será? Yo no sabo Yo no sé Pero vamos a ver el cuerpo Ah, yo creo que es mujer o no Ah Tener cuidado vos Porque no va a ser de que Que sí No va a ser de que sí De verdad vaya a ser mujer Y mala onda Vianan iguales Grupo Ahí está Somos el equipo naranja A saber Ahí está Me llega Me llega Está bonita la máscara De verdad Si yo también me voy a vestir Ustedes Es de cachilla Ahí comentan Ustedes por ahí Para ver Me están buscando vestidos Para que ustedes digan A ver quién soy yo A ver No voy a cambiar de nada A ver A ver Tenemos sorpresa Tenemos un nuevo integrante Allá Yo creo que las personas Ya más o menos lo conocen En verdad De que él es mi Mi chiringüilo Es su rectoño Si A ley De todas Si Él es mi hijo El más grande Ahí sí que Le duela A quien le duela Pero Es la primera semilla seleccionada No conocía a su hijo Yo De cachilla No Se enamoró Amén Amén ¿Ah? Él es mi amor a primera vez Sí Bueno yo Ahí sí que no sabo ¿Y esa? Se enamoró de él No creo Si nosotros somos feitos Pero bueno Ahí la vamos pasando Yo sé de que Diosito Nos mandó al mundo Porque tenemos algo que hacer Algo de bueno Aquí en el mundo Ustedes Bueno pues entonces Vamos a continuar Dentro de un momento Ya que pues Ya se van a cambiar los chicos Ya se van a cambiar Sí Nos tenemos que Nos tenemos que desnudar Mira Mira Willy Ay Willy no puede salir así Willy Willy no puede salir así No No es que ahorita Estamos dando nada más A conocer las máscaras Las máscaras El video No puede salir así Exactamente No pero es que Lo que pasa es que hay mucho calor Que conste ustedes De que aquí estamos dando A conocer Lo que son las máscaras Que va a salir así Casi el vistuario Pero ya cuando estemos Todos vestidos Ahí sí de que Ajá Y las máscaras Que se están viendo Que supuestamente Yo la voy a llevar O que dijo Soku Lo que él iba a llevar O lo que dijo Michael No van a ser los mismos Ajá Ahí ustedes dirán Ahí comentan Por favor Ajá Ahí está Así de que Entonces vamos a continuar A mí casi no me van a reconocer ¿Verdad? Ah no Es cierto Yo creo que sí Hay dos personas Y yo no como que Ah no Esa es la tradición De aquí De la aldea Así Y cuéntenos Y cómo Cómo sería Todo este movimiento El día de ahora Ah pues no Esos tienen que caminar Bastante Para ir a A divertir a la gente Porque de eso se trata Diversión Ay no O sea que nos vamos a cansar Ay al otro No es que Vieran ustedes Se van a cansar por los tacones Lo que pasa es de que Estoy hablando así Nada más solo para que ustedes Se diviertan un poco No porque yo soy puro machito Me extraña Mucho pecho peludo No No Yo no dije nada ¿Ah? Yo no dije nada Yo todavía No pues lo que pasa es que Como vamos a andar vestiditos De De mujer Va a mis respetos Para las mujeres Verdad Porque a ley Venimos de una mujer Y Mis respetos Para todas ustedes Yo les digo de tarea A ver quién me escucha Digo quién me conoce Tal vez por cuando Me hagan hablar Entonces van a saber Que Ah no Pero Es que hay que poner La voz diferente Cuando a mí me digan Este ¿Usted quién es? Ay Yo soy Juana ¿Qué Juana? La que toque con gana Vos si me agarraste La onda Mira Si No pues ¿Qué será que ese es mi tío? Está diciendo Mira Es que este video Va a ser ustedes Para que ustedes Se diviertan Y comenten Quién es quién Y a ver O sea Para que adivinen ¿Verdad? Y en muchos comentarios Dicen que aquel Y también se valen votaciones Para ver Quién es el Que se va a ver más Para que sea Hacé tu voz de locutor Bueno Claro que sí Bueno Bueno Y al rato Les comento Que va a haber Complaciones ¿Cómo es? Complacencias al instante Aquí con su amigo El locutor Esa Sí así es Así es amigos Que conste Tenemos DJ rápidamente Mesa Mesa Que más se aplauda Esa Claro que sí Ya me enamoré Dice la Maya No manches No hombre Si esto se va a poner Pero Bien chingón Ustedes Porque La verdad Que así va a ser Ay ¿Quién es esa? Ahí está No pues La verdad que sí Hoy sí va a estar Muy buenísimo eso Y ahí comentan Ustedes Para decir Quién es Quién Y El que lleve El mejor traje O sea Que vaya más Mejor vestido El que sea más seco Que vos sea yo Y todo No No pues La verdad Y que conste Que conste A ver Quién baila mejor Porque hoy sí voy a dar Los pasos prohibidos Ay 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 Me extraña Bueno pues Amigo Ah Sí Bueno pues Amigos Entonces vamos a continuar Dentro de un momento Ya que pues Bueno yo me voy a quitar Los chones Para Así es No se lo vayan A perder La verdad Que esto va a estar Buenísimo Así de que Nos vemos Dentro de Un momentito Bueno pues Amigos Empezamos Ahora sí Se puso Buenísimo Esta cosa Eso Claro que sí Alá Eso Bueno Esto va a ser No son muchos Pero va a estar divertido Así es Y ustedes ¿Por qué no se vistieron? Si no estamos vecinos Pues No O sea No No Si no 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 Es una Qué chica Que ves Hay personas Que son muy abusivos Así nos estaban diciendo Bueno 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 pues Entonces vamos a continuar Con todo este evento Eso Eso Uy Uy A ver Está guapa Hola ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? La bocina Bueno, pues entrémosle a Guate, jóvenes Sí, va a estar muy buenísimo ¿Qué es esa mami, por qué no? ¡Eso! Entrémosle a Guate, jóvenes Porque yo veo que ustedes están entreteniendo ¿Para hacer sonar el botoncito una monedita? Una monedita Una monedita ¿Para llamar a suerte? Esa va ¿Sabes que ustedes van a hacer suerte ahí? ¿Ves que está el cuarto? ¡Oye! Un chamán, güey Una guada la tenés Muchachas, yo voy a dar una moneda también ¡Ey! Bueno, pues entonces nos vamos a dirigir a nuestro primer lugar Donde vamos a ir a visitar Con nuestros compañeros que van por allá ¡Eso! ¡Ay Dios! Y caminan rápido ¡Ay Dios! ¡Espérenme muchachas! ¡Eso! ¡Guau! ¡Y esta belleza! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! No, pues ustedes esperen nada más Ya que más desposito va a estar esto Más bien bonito ¡Que baile! 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 Este ya... ¿Ya habían pedido permiso por acá? No Ya No Está autorizado, ¿verdad? Porque si no los van a sacar Ellos dicen que ya conmigo van a sacar valla pero bueno todos Sí Sí se pueden, ¿verdad? ¿No están grabando, donde están? ¿Cachillas? Entón, ¿Cachillas? ¡Hasta allá están grabando! Así iden